javier pero este año la marca de las vacas se mueve con 300 metros de este año la marca de las vacas se mueve 300 metros dejadla un móvil, hay muchos móviles, pero aquí no tiene nadie tiene una Blackberry ahí, ahí, ahí y y y y y y y y y